la más cordial de las bienvenidas a reacciones musicales hoy voy a hablar poquito porque hay mucho que contarles hoy tenemos la reacción a el álbum lo jaivas que todo el mundo conoce como el indio pero realmente el álbum se llama lo jaivas es de 1975 este esta reacción no la puedo hacer toda completa así es que va a ser en dos partes tres canciones en la primera parte y lógicamente las otras en la segunda parte es la primera vez que usted va a escuchar a los jaivas pues le invito a que se ponga muy cómodo encienda unas candelas que se yo si tiene alguna bebida espiritual va a viajar muy arriba lo cierto es que los jaivas son un género musical que son solo ellos lo tienen el género musical se llama lo jaivas es una música mediandina de antes de la de la colonia por decirlo de alguna manera con instrumentos instrumentos propios de las regiones andinas y de los indios de la región con un poco de folklore latino con un poco de de rock progresivo vas a volar es lo único que te voy a decir entonces reaccionamos al álbum lo jaivas as non as el indio y las primeras tres canciones van a ser pregón para iluminarse guajira cósmica y la conquistada tengo que detener las canciones al menos una vez así es que ahí voy a buscar a ver qué hago lo único es que no quiero interrumpir porque yo sé que según lo que he escuchado esto es una obra de arte que hay que escuchar de principio a fin y pues aquí va la primera parte con la primera canción pregón para iluminarse suena como el inicio de una mañana no todo se está despertando ¡epa! Música 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 Ok, una cosa que quiero decir es que ustedes saben que yo esas canciones de Los Haibas yo las voy conociendo a como las voy reaccionando no significa que apenas termine la reacción me voy a escuchar las otras, no, porque yo quiero reaccionarlas de una en una y todas algún día terminar toda la colección de Los Haibas así es que yo las las canciones, la única que conozco de este álbum es Tarca y Ocarina pero a lo que oye es que si alguien puso otra canción que no es, si yo estoy reaccionando a una canción con un título impropio, déjenmelo saber pero no de una manera enojada estaba revisando en el teléfono porque como siempre yo quiero leer comentarios de lo que dice la gente de de las canciones de Los Haibas, en esta ocasión lo que voy a hacer es a leer un poquito de comentarios de lo que me dejaron en en alturas de Machu Picchu otra de las reacciones que yo hice a ver, a ver, a ver, a ver, a mover la colita por acá dice dice Miguel gracias cuatro referentes de cultura de primer nivel Machu Picchu, Pablo Neruda, Los Haibas presentados por Mario Vargas Llosa ajá, ajá aquí encuentras el texto original de canto general de Pablo Neruda ok, estoy perdido vamos a tratar de concentrarme en el álbum lo importante es que como les decía y no me gusta hacerlo tengo que detener las canciones un par de veces por lo menos para que puedan ver ustedes esta reacción en YouTube y no me gusta y no me gusta no me gusta porque seco Bueno, este es el pregón para iluminarse. La siguiente canción que abre este álbum, Lo Jaivas o El Indio, como ustedes le dicen, una canción pues es toda una fiesta latina por lo que se puede escuchar en esta. Muy diferente, pues que todas las canciones son diferentes de alguna manera, pero está muy diferente a todas, todas las que he escuchado. Como les decía, es un fiestonón latino, pero no deja de usar los grandes instrumentos que ellos usan de la región. Vamos con la segunda, Guajira Cósmica. Esta tampoco la he escuchado en toda mi vida, así es que va a ser un placer escucharla. Voy a ver qué hago cuando me detengo, porque realmente no quiero detenerme por mucho tiempo. Tengo que leer los comentarios en mi teléfono y se me hace un poco difícil. Pero entonces, Guajira Cósmica, continuamos con El Indio, Los Jaivas. Esto me imagino un vuelo de sonidos increíbles. Cósmico. ¡Gracias! 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 Ese piano es hipnótico. ¡Gracias! El sol le dijo a los hombres Cuiden bien de mi tesoro No conjuntan con el oro Ni ley de tanta pureza Ni con todas las riquezas Que desde un primer momento Sabiendo las tentaciones Les nombró los elementos Junto a las cuatro estaciones Junto a las cuatro estaciones Les nombró los elementos Hablando Hablando de un tema lleno de sonidos E instrumentos Tocados de una manera increíble El piano, el tambor Es como se queda Es difícil de explicarlo Pero es una combinación musical tan increíble Que se traen ellos como siempre Amigos recuerden esta no es la primera vez Que yo reacciono a los jaibas Si no les estoy dando historias Porque ya lo he hecho muchas veces Todo el tiempo En cada oportunidad que yo grabo un video Nuestros amigos suscriptores Son tan buena onda Tan buena gente Y ellos me ponen en los comentarios Cosas que son muy interesantes De los jaibas Así es que es la primera vez Que escucha usted a los jaibas Yo le invito a que vaya Y busque mis reacciones Y lea los comentarios Que deja la gente Porque de ahí vas a aprender Mucho pero mucho Sigamos escuchando esta dulzura Que se llama Guajira Cósmica Los cielos son compartidos Por soles vagabundos También comparten los mundos También comparten los mundos El amor por una estrella Que se llama Guajira Cósmica Que se llama En esta danza total que no llegue al final de su vida en este mundo con agrio sentimiento los cielos son tan partidos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Me parece haber escuchado esto... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Contemplando en mi memoria hacia aquel lugar En el horizonte de mi mente se ha escondido el sol Como un recuerdo que me llega de su corazón Ella no existe más Como un recuerdo que me llega de su corazón Ella no existe más Ella es una nube que el viento conquistó Ella es una nube que el viento conquistó Ella es una nube que el viento conquistó Ella no existe más Ella es una nube que el viento conquistó Suave, escaricia, tierno de pelo Suave, escaricia, tierno de pelo Suave, escaricia, tierno de pelo Ella es una nube que el viento conquistó 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 Inevitablemente Y lo voy a tirar el video para atrás antes de volver Pero este Wow Y cada vez me vuelve más locos ¿Cómo es que dicen? Me flipan, me craquean No sé, es que tienen tantos dichos nuevos Últimamente en estos días Ah, pero increíble Me volvió así como Wow Boom Eso es lo que hacen los high bass Te explotan la mente El cerebro Pero a la misma vez Te hacen reconocer tus propias raíces A través de los De la música De los sonidos que tienen estas canciones Terminamos de escuchar entonces Esta conquistada O la conquistada Y pues hablamos un poquito más adelante Suave, descaricia, tierno de pelo Suave, descaricia, tierno de pelo Ella es una nube que un beso al cielo derritió Ella es una nube que un beso al cielo derritió Ella no existe más Ella no existe más ¡Boo! ¡Boo! En el horizonte de mi mente Se ha escondido el sol Y en el horizonte de mi mente Se ha escondido el sol ¡Boo! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.